el día de hoy aprenderemos a dar opacidad a una capa en photoshop para ello lo primero que voy a hacer es darle un nombre a mi capa para ello me dirijo en la capa y le doy doble y le escribo el nombre para mi capa en este caso yo lo voy a llamar lluvia una vez que le cambia el nombre a mi capa la voy a copiar a mi escena selecciono la capa control c y me dirijo a la escena y con el teclado dígito control v le doy clic en ok y una vez más ok como pueden ver ya nuestra capa lluvia se encuentra en la escena principal de nuestro diseño ahora para yo poder reducir o ampliar el tamaño de dicha capa selecciono y le doy control t y voy a ir reduciendo para adecuarlo a mí dice una vez hecho eso para yo darle opacidad y ver que sea una lluvia que parezca real me dirijo donde dice opacidad está en 100% y yo lo reduzco a un 30% y como pueden darse cuenta parece que dentro de la escena de mi diseño estaría yo bien y le doy un check y listo y es así como el día de hoy hemos aprendido a dar opacidad a una capa en photoshop